Personal del Centro de Vida Independiente Morfo se encuentra brindando talleres en diferentes comunidades de Pérez Celedón sobre el empoderamiento de las personas en condición de discapacidad. Se habla sobre los asistentes personales, los mecanismos que se utilizan para hacer valer sus derechos y hasta se trabaja el arte. Estos talleres comenzaron en octubre y se esperan extender hasta febrero. Estos talleres, la idea es poder empoderar a las personas en situación de discapacidad y que conozcan temas como sus derechos, qué son los derechos humanos, qué es la capacidad jurídica, cuál es el procedimiento acá en Costa Rica para solicitar la salvaguardia de la persona garante, porque recordemos que en Costa Rica a raíz de la ley de autonomía se eliminó la curatela, pero las personas generalmente no conocen qué es la salvaguardia y no conocen su procedimiento, entonces decidimos que a través de estos talleres era importante facilitar ese conocimiento a las personas. También damos un curso de lo que es mecanismos de exigibilidad, para que las personas sepan cuando sus derechos se violentan, qué mecanismos pueden utilizar para poder precisamente hacer respetar sus derechos y terminamos con un tallercito de arte, que generalmente les ha gustado mucho a las personas, y entonces es como muy integral y bueno, hemos tenido, ahorita se ha dado solamente en dos lugares, el próximo sería en Calle Vargas me parece, pero hasta finales de febrero, comenzamos en octubre y terminamos en febrero, entonces más bien hay que instar a las personas. Las coordinaciones se hacen en su mayoría con las asociaciones de desarrollo y esos talleres son gratuitos. Con Morfo sería, las personas que estén interesadas, estamos trabajando mucho con asociaciones de desarrollo, que si están interesados en este tema, que ojalá que puedan contactarnos, son totalmente gratuitos, y se trata de abarcar temas que no solamente competen a las personas en situación de discapacidad, sino a cualquier ciudadano, porque conocer de nuestros derechos humanos, de los mecanismos de exigibilidad, realmente nos ayuda a todas las personas. Yo le agregaría algo adicional, no sabemos en qué momento podemos convertirnos en una persona con discapacidad. Correcto, en cualquier momento nadie está exento a poder adquirir una discapacidad, y máxime que bueno, no es secreto que en Costa Rica se dan muchos accidentes de tránsito, que es uno de los medios a través de los cuales muchas personas adquieren la discapacidad. Los interesados pueden comunicarse al 2771-1756 con el fin de tener más información.